No, pues la verdad muy contento, créeme que este año fue lo mejor de The Tiger y creo que este 2020 yo creo que va a ser el doble de The Tiger muy agradecido con todas las empresas que me dieron la oportunidad que The Tiger se entregó al mil por ciento en cualquier lado, en cualquier empresa, en cualquier estado The Tiger dio eso y más Sí, la verdad que la desvelada, las mal comidas, este, es un sacrificio muy grande pero pues es lo que amo, mi señor padre me inculcó esto y debo poner la bandera en alto para que se den cuenta que los estradas andamos con todo No, por lo hecho ya está, lo que pasó, pasó, ahora este 2020 espero y vengan grandes cosas y pues ahora estoy a las puertas abiertas y The Tiger está para cualquier empresa sea acá o sea MDA, sea cualquiera, The Tiger está para eso y más No, la verdad, este, mi señor padre, de hecho cuando yo por primera vez vine aquí a Monterno a Bolívar fue por mi señor padre, fue que habló con los promotores que me dieron la oportunidad ahora, gracias a Dios, este, los promotores ya me conocen, ya saben quién es The Tiger ahora lo que queda es pues jalar a mi papá, no, este, mi papá fue súper estrella en el 2000, en el 2005, 2010 este, verlo en la Coliseo, en la Catedral de Lucha Libre, la Coliseo a reventar la verdad que me siento muy contento que ahora pasen los años y que ahora me toque defender la bandera a mí y pues, qué mejor que sea con mi señor padre, ahora sí, si mi padre me jaló a mí, ahora yo jalara a mi padre y puedo dar mucho de qué hablar no, pues que se la pasen de lo mejor, que este año vieran muchos propósitos porque este 2020 viene con todo y una cosa que no me pierdan de vista porque The Tiger, este 2020, es su año